Y el economista Henry Gebrard manifestó que de continuar los conflictos con Estados Unidos e Irán se podría generar un aumento de 70 a 90 dólares en los barriles de petróleo, lo que marcaría una crisis en la economía del país. Gebrard explicó que como consecuencia de este conflicto, el presupuesto nacional para este año podría tener ligeramente un aumento de 4 mil millones de dólares, marcando un incremento que no se había reflejado desde el 2014. Los combustibles son una forma muy, pero muy fácil de cobrar muchos, pero muchos impuestos. Entonces hay un aspecto de recaudación que es muy importante para el Estado, que es el consumo de combustible. Si los precios suben, el consumo de combustible hasta puede bajar. Al bajar el consumo de combustible, entonces las recaudaciones que provienen directamente de los combustibles tienen a bajar. Y finalmente, el tercer impacto negativo es que obviamente te pone presión sobre las cuentas de gastos, este punto de popularidad. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Enfoque Matinal que se transmite por este canal, donde aseguró que para esta ocasión el Estado no podrá contar con los beneficios de Petrobras, como en ocasiones que han comprado petróleo a precios blandos. Gracias. Gracias.